En las últimas horas fallecieron nueve pacientes que estaban hospitalizados en Querétaro por COVID-19, con lo que suman 166 defunciones en la entidad por causa de esta enfermedad. Además, en el estado se sumaron 22 pacientes más con COVID-19, con lo que se tiene un registro acumulado de 1.290 casos, de los cuales el 44% son mujeres y el 56% son hombres. En tanto, hay 140 pacientes hospitalizados, de estos 79 se encuentran graves y se han registrado 166 defunciones. Asimismo, en las últimas horas se dio de alta sanitaria a 15 personas, con lo que se tiene un registro de 659 altas.